Bienvenidos a todos y a todas a este espacio de entrevistas de Al final de la vida. Hoy nos acompaña Araceli Ganindo y Belén Tarrap. Araceli es licenciada en Psicología, especialista en Psicología Clínica y Duelo, es psicóloga de la Unidad de Cardiopatías Congénitas del Hospital de Madrid-Montepríncipe y Belén es licenciada en Psicología, especializada en Psiconcología, Couselin y Duelo. Su trayectoria profesional ha estado orientada a la población infantojuvenil y adulta y está centrada en procesos de enfermedades crónicas y duelo. Ambas en 2020 fundan el proyecto Vida y Pérdida para ampliar así la labor de la atención al duelo. Hola Araceli y Belén y bienvenidas a este espacio de conversación en Al final de la vida. Gracias, buenos días Diana. Buenos días y gracias por la invitación. Gracias a vosotras por estar aquí y compartir hoy que vamos a hablar de duelo. En concreto vamos a hablar del duelo entre hermanos, queriendo dar así un espacio para visibilizar este tipo de duelo a veces silenciado. Así que Belén podemos comenzar y podrías tal vez empezar contándonos cuáles son las características que existen en el duelo por la pérdida de hermanos. Bueno, pues una de las características fundamentales que determinan el proceso de duelo tienen que ver con la relación que tenemos, con la vinculación con la persona que fallece. Entonces esta parte en el duelo al perder un hermano, pues es muy importante porque la relación con los hermanos es una relación con la que vivimos prácticamente desde que nacemos. son personas con las que crecemos en familia y que representan nuestros valores y nuestros orígenes. Entonces cuando perdemos un hermano hay otras muchas características como la forma en la que lo perdemos o la experiencia que hemos tenido, la edad en la que estamos, que ya hablaremos después, pero bueno, la relación determina mucho el proceso de duelo. Además los hermanos están en nuestra misma línea generacional y eso también nos posiciona en la vulnerabilidad de la vida y en la pérdida de alguien que es un igual para nosotros, una persona que nos acompaña y para la que en muchas ocasiones no estamos preparados para afrontar esta pérdida. Y aunque como te decía hay muchas características que lo hacen diferente en el tipo de pérdida que hemos vivido, sí que es verdad que hay ciertas similitudes a la hora de afrontarlo, una de ellas tiene que ver con que si convivimos con nuestros padres y bueno, aunque no convivamos también, cuando perdemos a un hermano nuestros progenitores pues están absolutamente desbordados de dolor y convivimos con un proceso muy difícil en el que las emociones que viven les desbordan muchísimo y esto puede hacer que los hermanos tiendan a aislarse y no compartir sus emociones y generar cierto silencio en lo que están viviendo por no aumentar el dolor de sus padres y también a sentirse responsables de ellos y estar muy atentos y muy vinculados con cómo sus padres están viviendo el dolor por el hermano. Además, a nivel social, ya sabes que el duelo, bueno, acompañar el duelo es algo que no siempre es fácil y muchas veces la sociedad pues nos presiona a la hora de mandarnos ciertos mensajes, por ejemplo, con los hermanos pues sí que es habitual escuchar ahora tienes que ser fuerte, tienes que cuidar a tus padres, tienes que... estar fuerte por ellos, ¿no? Y eso pues también aumenta su sensación de no poder tener ese espacio para el dolor, ¿no? Y bueno, si además la pérdida se produce en etapas tempranas, cuando se es joven o cuando se es niño pues también tienen que afrontar la muerte en un momento de la vida donde uno pues no está preparado como cuando se es adulto, ¿no? Gracias Belén por esta explicación inicial y quería preguntar también a Araceli, ¿cómo se puede vivir este duelo a lo largo de la vida y sobre todo en las diferentes edades? Bueno, es verdad que dependiendo del vínculo, como dice Belén, no solo fraterno de hermano, sino lo que se convive con el hermano el duelo que se produzca va a evolucionar con la persona a medida de otras, al paso de otras etapas, ¿no? Me gustaría diferenciar en uno que es muy importante, un duelo para los padres, que es el duelo del primer hijo porque cuando es un primer hijo y fallece, una preocupación muy grande para los padres es precisamente cómo hablar o cómo visibilizar la muerte del primogénito que no está. Esto les genera a los padres sobre todo inseguridad, pero viene de nuestro propio miedo de hablar de hablar de la muerte a un hijo. Esto también influirá en el niño que no ha conocido al hermano y cómo se hable de él, cómo se hable de su hermano, pues influirá también en cómo viva el duelo de cara a su vida y a su evolución y desarrollo. Por eso, no es tanto en este momento el duelo de un hermano, sino el duelo de los padres, pero sí hablar de la muerte del hermano a los padres, a los hijos, perdón, de una forma natural, ayudará el duelo posterior o ayudará el conocimiento del segundo hijo acerca de qué ha tenido un hermano. El hablar con naturalidad, pues implica tener fotos o ver fotos en un momento determinado y todo esto evolutivamente con el segundo hijo, pues hablándole de que tuvo un hermano, pero que estaba muy enfermo, muy, muy enfermo y murió. Esto es hablar con naturalidad. Posteriormente, o un poco más adelante, pues se puede hablar sobre las causas de la muerte, ¿no? Pues el hermano que antes que tú formó parte de la familia, importante, pero murió porque estaba muy, muy enfermo y ya no se pudo hacer más por él o los médicos no pudieron hacer más y finalmente su corazón dejó de funcionar. Todo esto es progresivo, pero si se va atendiendo primero a preguntas también del segundo hijo y hablando y contestando con naturalidad a lo que ha ocurrido con el primero, la interiorización de esta idea de muerte es como la primera base en un niño. Y en este sentido, a lo largo de su desarrollo, se puede hablar y desde luego decir que lo normal es que las personas morimos, pero cuando son muy, muy, muy mayores. Si en el momento evolutivo hay el fallecimiento de un abuelo, pues ya empieza a aprender y a interiorizar los duelos este niño, ¿no? Luego está, que es el duelo del hermano que más ha hablado Belén y que es la parte de la infancia, cuando realmente un hermano muere y ha vivido una infancia con ese hermano, hay que atender también a la causa de la muerte y a la vivencia que ha tenido con el hermano. Si el hermano ha sido un niño sano y por un accidente o una muerte traumática el niño fallece, su duelo va a ser diferente que si ha habido pasar de un niño sano, un hermano sano, a tener un hermano enfermo y vivir la enfermedad de ese hermano, como el hermano se ha incorporado al cuidado del hermano enfermo y si finalmente el hermano fallece porque es una enfermedad grave o de deterioro muy largo y realmente fallece o se sabe o es esperable, el niño que ha vivido con ese hermano, compañero de juegos y compañero de vida, habrá un duelo natural siempre y cuando siga acompañado por los padres y sobre todo ese lazo que ha tenido con su hermano en el cuidado le va a dar la tranquilidad de lo compartido con él. No obstante, hay como, bueno, en los niños y dependiendo de la edad hasta la preadolescencia puede haber reacciones en el de que pasa de llorar a reír y de reír a llorar o puede pasar de juego a llorar. Puede manifestar también llamadas de atención por rabia, ¿no? Otra vez la rabia, dependiendo del niño, en el que esté más adelantado, o sea, de una infancia o preadolescencia la rabia puede estar precisamente en eso, porque ha muerto, porque ha tenido que pasar y ahora, ¿qué hago? No tengo a mi compañero de juegos, no tengo a mi hermano y ahí puede haber sentimiento de culpa si en la relación con el hermano hay cosas sin resolver o ocurre después de una discusión, una bronca entre hermanos y que el hermano entonces pues dice ojalá, ojalá, ojalá te mueras, ¿no? Que eso es muy corriente entre hermanos y si luego hay un acontecimiento traumático, un accidente de coche, cualquier cosa traumática y ese niño desaparece puede haber una relación de pensamiento mágico para el niño, ¿no? Pero de cualquier manera lo que hay que favorecer en el hermano que sobrevive es que siga expresando todo lo que pueda, estar atentos como adultos a su expresión, que puede ir, casi nunca hablan, pero puede ir sí a través de dibujos o a través de eso, interpretar la rabia o la rabieta o la manera de llamar la atención. Posteriormente, si ya nos vamos como a la adolescencia, es verdad que la muerte ya se entiende, desde luego un adolescente tiene interiorizado que esto es irreversible y va teniendo como peso lo biológico, es decir, como es cada uno ya este momento como ha interiorizado la muerte, también todo lo que tiene que ver cultural y la sociedad y el autoconcepto, el concepto que ya tiene el adolescente, joven y el adulto del mundo. Hay que entender que es eso que decía Belén al principio, es nuestro compañero, nuestra historia, nuestra biografía ha ido con él y de repente la vida da un bofetón tal que a uno le noquea y le pone también en un cuestionamiento de valores y de un planteamiento vital del mundo distinto. Hay una crisis, que esta crisis madurativa puede ser progresiva desde edades anteriores, pero realmente uno madura con una crisis semejante porque se produce y también conforma la manera de ver el mundo desde nuestra personalidad. Entonces, todos los duelos que se hacen de un hermano en determinado momento puede quedar como atendido pero puede reaparecer en otro momento de la vida de la persona. Y en este sentido, cómo vive el adolescente en esta revolución de su vida, cómo puede vivir la pérdida de un hermano, es muy semejante ya al adulto, con impotencia, con rabia, igualmente puede haber ese sentimiento de culpa, pues por qué le ha pasado a él y no a mí, si ha habido problemas, expresan sus sentimientos y su dolor de manera muy individual, casi nunca en la familia o en los padres, lo hacen más con algún amigo o alguien más relevante. Y también su vivencia, si es en la adolescencia, les recoloca con respecto a su grupo de amigos, porque no es frecuente que esto, es decir, el hermano tiene que fallecer lo esperable cuando ya es adulto o es mayor, ¿no? Y en este sentido, bueno, todos los duelos implican un crecimiento, esto es una crisis, pero hay un crecimiento personal importante. Lo que hay que es estar atento a cómo va ocurriendo y cuando son niños acompañarles o adolescentes acompañarles lo más posible. Gracias, Araceli, por explicarnos todo esto. Y Belén, ¿cuáles son los recursos con los que contáis en vuestra entidad para acompañar este tipo de duelo? Pues bueno, justo ahora mismo, en abril, vamos a iniciar un nuevo grupo. Nosotros tenemos grupos de padres y desde hace mucho tiempo llevamos acompañando a las familias y orientando, porque como hablamos, la vivencia de los hermanos es muy importante para ellos, ¿no? Pero ahora nos animamos a abrir un espacio especial para los hermanos, un grupo que será para hermanos mayores de 18 años y bueno, pues en el que animamos a cualquier persona que le apetezca compartir que se pueda unir al grupo que comenzaremos en abril. Pues Belén, muchas gracias y Araceli, gracias a las dos y ojalá que esta charla pueda beneficiar a muchas personas y si alguien lo necesita que se pongan en contacto con vosotras para acceder a esos recursos y que cada vez más tengamos esas habilidades para poder gestionar y desarrollar lo mejor posible los duelos. Así que muchas gracias a ambas. Gracias a vosotros, Diana, por este espacio. Sí, muchas gracias por darle precisamente esa visibilidad a los hermanos. Gracias a vosotros. Gracias. 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 Gracias.